En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entre nosotros nos unimos con un amor sincero y generoso, estamos reflejando el misterio del Espíritu Santo, que es el amor que une al Padre y al Hijo. Recordemos que, cuando nos queremos entre nosotros, estamos haciendo una profunda experiencia de lo que es el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5.5 Esa unidad en la diversidad es un reflejo del Espíritu Santo porque Él une al Padre y al Hijo, que son distintas personas, pero que comparten todo lo que son en un amor infinito. Cuando vivimos unidos en el amor, respetándonos y valorándonos, estamos reflejando ese misterio infinito de las tres personas divinas. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Amén.